Y vean nada más, peso pluma, miren, cobra 20 millones de pesos por cada concierto, ya ha dado muchos, tuvo que cancelar algunos, pero no le alcanza para viajar en avión privado. Es por eso que entonces llegó como un ser humano común y corriente aquí al aeropuerto de la Ciudad de México para irse a Los Ángeles y se molestaron cuando le preguntaron de las amenazas que ha tenido y de sus conciertos cancelados. Vean nada más lo que pasó. Interceptamos a peso pluma en el aeropuerto de Ciudad de México. Le felicitamos por sus éxitos, pero el cantante no responde. Cuatro miembros de seguridad parecen incómodos, no quieren prensa y apartan a nuestro reportero. Lo hacen en varias ocasiones. En una de ellas, uno de los guaruras le pone el pie a nuestro reportero para que caiga al suelo y perdemos el equilibrio. Peso pluma se marchó sin decir una sola palabra. ¿Por qué no quieres hablar con la prensa? Uno de los miembros de seguridad se acercó a Omar, nuestro periodista, para decirle que no insista. Y sin más, se marchó sin ninguna disculpa hacia nuestro reportero, que solamente estaba haciendo su trabajo.